El Señor nos recala siempre esa fuerza. Acuérdense que acabamos de vivir Pentecostés, ahora estamos ya en la semana número 10 del Tiempo Ordinario. Y hoy tenemos una fiesta muy especial, la fiesta del apóstol San Bernabé. Vamos a pedirle al Señor que a través de él nosotros podamos convertir, limpiar nuestro corazón, que a través de ese apostolado seamos capaces de ir al encuentro del necesitado, del pobre, del que está triste, de aquel que necesita que sus heridas sean curadas. Yo los invito para que hoy le demos gracias a Dios por todos los que hoy están vitales y los que no, para que nos llenemos de vitalidad con la fuerza del resucitado. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No tienen ni oro, ni plata, ni moneda de cobre para vuestros cinturones, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el obrero merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos de quien hay de confianza en ella y alojaos allí hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, dirigidle el saludo de paz. Y si la casa lo merece, descienda vuestra paz sobre ella, pero si no lo merece, vuelva hacia vosotros vuestra paz. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Hermanos, esa es la tarea del apóstol, lo que nos acaba de decir el Evangelio. Y que hoy, hermanos, todos nosotros asumamos esa tarea con amor, con entrega, con generosidad. Ir a qué vamos a predicar, qué vamos a predicar la buena noticia. A decirle a los demás que el reino de Dios está cerca. No el reino de Dios que nos imaginamos por allá a veces como el cielo, como quien nos morimos y luego ya, no. Como para que haya reino de Dios entonces se tiene que acabar el mundo, no. Miren cómo descubrir el reino de Dios. Curando a los enfermos. Resucitando a los muertos. Y aquí no hablo de una resurrección de difuntos. Hablo de aquellos que recuerden el tiempo de Pascua. Que en su corazón hay muerte, sombras de muerte. Limpiando a los leprosos. Arrojando a los demonios. Hermanos, lo que gratuitamente hemos recibido es esto. No hemos recibido vida en abundancia. No hemos recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. No recibimos la luz, el nuevo bautismo en la Vigilia Pascual. No recibimos el perdón, aquella tarde de viernes. No recibimos el pan en la celebración del Jueves Santo. Entonces, hermanos, ¿qué hemos recibido gratuitamente? El amor de Dios. Que constantemente nos está perdonando, que nos está amando, que nos está bendiciendo. Bendiciendo. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto dar? Nos cuesta tanto dar perdón. Nos cuesta tanto dar oportunidades. ¿Por qué nos cuesta tanto ser hermanos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, vivir una vida como nos lo pide el Evangelio? Desde el Evangelio, desde el amor y desde la verdad. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, les decía entonces, ¿Por qué lo que hemos recibido gratuito nos cuesta tanto darlo? Sacamos tantas cosas en cara, es que yo le di, es que yo hice, es que yo por usted de la vida, es que yo me trasnoché por usted, que yo me sometí por usted. Sí, sí, eso es válido. Pero siempre. Siempre haciendo reclamos, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir un reino de los cielos así? ¿Cómo podemos vivir un reino de amor si hemos vuelto nuestros horarios de comida un campo de batalla? ¿Cómo podemos encontrar el reino de los cielos ayudando al necesitado si todo lo hacemos por mensajes de texto, de WhatsApp, y no vamos a mirar al otro y decirle, aquí estoy, ¿qué necesitas? Hermanos, miren, yo no cuestiono nada de la tecnología porque nosotros les pedimos constantemente que compartan. Lo que yo quiero cuestionar hoy es las actitudes personales. Miren lo que dice el Evangelio. Si entran a una casa, saluden con la paz. Si se la reciben, si reciben su paz, que es rico porque se comparte, se disfruta, se alegra, se sonríe. Pero si no te reciben la paz, no empieces a alegar, no empieces a tratar mal, a reprochar, no. Sencillamente, uno se va callado, porque es que no soy yo el que estoy perdiendo. Pero si yo te quiero dar paz a ti y tú no la quieres recibir, yo no estoy perdiendo absolutamente nada. No. Si usted no la quiere recibir, si usted no quiere recibir el perdón, yo no puedo hacer esto, yo no lo puedo obligar, no la puedo obligar. Si usted no quiere recibir la tranquilidad que le decimos aquí en el Alexio, yo no le puedo obligar. La decisión es mía. Yo hago esto con amor, por ejemplo, y llego a sus hogares a través del Alexio con amor. Bueno, hasta ahí llega mi tarea, mi tarea y la de todos los que queremos ser apóstoles, dar gratuitamente. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto recibir? Bueno, hermanos, recuerden cómo va ese ejercicio, ese compromiso, esa campaña, uno más. Un saludo muy especial para la señora Amanda Jaramillo de Saldarriaga. Padre, junto con Judy, con Oscar Mauricio y toda mi familia, nos reunimos a orar y a ver la lección divina. Que el Señor te bendiga, Amanda, a ti, a todos ustedes, que nos escriben desde Pereira. Un saludo muy especial para ericasalazar.com. Una oración muy especial por Gabi, mi hijo, por Modesta, mi madre, por mi salud y por la de toda mi familia. Para ti, un saludo muy especial y que el Señor te llene de bendiciones. Y un saludo muy especial para Olga Buitrago, que nos escribe desde México. Padre, gracias por sus reflexiones, por sus oraciones y por todos los momentos hermosos que nos hacen vivir a través de la palabra. Un saludo para todos ustedes en México, en Costa Rica. Qué alegría, de México nos escribe mucho, eso es una bendición. Y qué bueno que ustedes hayan compartido la lección, han hecho la tarea bien hecha. Gracias porque nos van a ayudar a que haya uno más a quien le va a llegar esta lección. Hermanos, y que el Señor los llene de su gracia y de su amor. Y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz martes para todos y una vida plena en el amor de Dios. Gracias por ver el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.